La alcaldesa Ángeles Muñoz ha entregado el premio Honor Marbella All Star 2019 a María Luisa Joico Echea, creadora del grupo de hostelería Goyo y viuda del Chess Gregorio Camarero que ganó la primera estrella Michelin para un restaurante del hotel en el Corso de los Monteros. Bueno, tenemos que decir que es tu homenaje, iniciativa de All Star. Vamos a hablar con la promotora del arma también de todo su equipo, Doña María. Doña Asenjo nos va a hablar de este homenaje porque se hace este reconocimiento también a Marisa, esposa que fue viuda ahora ya de Goyo y que realmente son 50 años, son muchos años de trayectoria. Muy buenas tardes. Bueno, pues para nosotros el premio a Doña Marisa tiene dos significados. Por una parte, premiar el trabajo de una mujer en hostelería, un sector donde la paridad aún no es real. Entonces, dar visibilidad a una mujer es muy importante. Además, es que Doña Marisa está desde el primer día al pie del cañón de este negocio, con lo cual, bueno, pues es importante. Y luego, por otra parte, bueno, pues el premiar a través de ella a Gregorio Camarero, que fue el primer chef que consiguió una estrella Michelin para un restaurante de hotel en el Corso de los Monteros, pues significa, bueno, pues el recoger de la tradición para proyectarla en clave de futuro. A veces los chefs olvidan un poco lo que es la tradición de la alta gastronomía y hacen vanguardia rápidamente, o sea, pasan del clasicismo a tapies. Y todo tiene que tener un proceso de cambio, ¿no? Y desde Marbella All Star queremos impulsar también ese, bueno, pues ese proceso de transición y, bueno, y ser referentes de las tendencias que vienen. Es curioso porque vosotros que lleváis también muy de lleno la gastronomía y la evolución que ha tenido lugar, Goyo, porque ya es muy de cocina tradicional, los cáteris tradicionales, esa cocina autóctona, ¿no? Pero cómo han ido evolucionando también a la cocina moderna, ¿no? La cocina de ahora. Sí, efectivamente, porque ellos, bueno, pues esa transición gastronómica la han hecho sosegada, conservando los sabores. Ellos un poco representan, pues lo que tiene que ser la gastronomía, o sea, conservar las esencias como Dalí, Dalí sabía pintar. Y luego, bueno, pues se permitía el lujo de romper la realidad, ¿no? Pero realmente tienes que saber pintar. Entonces, ellos saben cocinar porque han bebido en la tradición y luego, pues ahora mismo están haciendo ya cosas muy rompedoras, muy vanguardistas. Y, bueno, ellos fueron vanguardistas también, como decía antes en la presentación, se lo decía Ángeles Muñoz. Fueron el primer cáterin, o sea, cuando la gente no hablaba de cáterin, ellos ya irrumpieron con un servicio de cáterin. Y yo he estado en alguno de los cáterin que organiza Goyo y son espectaculares. O sea, son absolutamente espectaculares. Entonces, bueno, pues es muy bonito que desde Marbella los tengamos como referentes, ¿no? Sí, de verdad. Pues muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Muchísimas gracias a vosotros. Doña Ángeles Muñoz, carlesa de Marbella. No voy a hablar de este reconocido homenaje que se le da, pues a la señora Marisa Goyo, que hace muchos años ya cabrió, 50 años más o menos, creo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que ellos empezaron, como tú sabes, Goyo empezó siendo un gran cocinero en Los Monteros, consiguió la estrella Michelin en el restaurante El Corzo y después decidieron empezar una aventura empresarial. En este caso fue Goyo empezar una pequeña tienda primero y después ya has visto cómo ha ido creciendo y cómo ha tenido no solamente otra tienda Goyo con precocinados maravillosos, con una repostería excepcional, sino que además empezaron con el catering. O sea, llevan 40 años en Marbella haciendo y siendo una parte muy importante de la ciudad, creando muchos puestos de trabajo y sobre todo dando muy buen servicio, ¿no? Yo creo que a Marisa sobre todo es una gran mujer, muy luchadora, porque ha sido capaz de, cuando se quedó sola, falleció Goyo, con sus tres hijos, sacar adelante el negocio y su proyecto. Muy buena profesional, muy cercana, una mujer al pie del cañón y creo que este reconocimiento que le hacen es muy merecido. Yo estoy encantada porque además la conozco desde hace muchísimos años. Pero ahora que dentro de poco iremos a Madrid a Fitur, yo creo que muchos madrileños es una cita obligada, ¿no? Aquí en Goyo cuando viene. Sí, porque los escaparates están bonitos, yo creo que sí, y eso es lo bueno que tiene Marbella, al final, cuando tú vienes a una ciudad que te lo hacen fácil, y Goyo es verdad que lo hace fácil, el que no cocine muy bien ya sabe que viene aquí y se lo lleva hecho, o encarga por catering y se lo lleva. Eso también es un atractivo, es un aliciente. Y ahora que la gastronomía, ya lo ves, la gastronomía se le da mucha importancia a todos los niveles, creo que poder disponer de un sitio como Goyo es un privilegio y creo que además los reconocimientos hay que darlos cuando uno todavía sabe que se lo dan porque se lo merecen y por el cariño que se les tiene, ¿no? Y en este caso creo que es muy merecido que se le dé a Marisa. Bueno, ya voy a preguntarle también por la agenda de Fitur. ¿Tiene una agenda apretada para la semana que viene, que es cuando se va a inaugurar? Sí, porque es una feria turística, la más importante que tenemos en nuestro país, siendo España como es un país eminentemente turístico, al final hay muchísimos países que vienen, hay mucho negocio que se cierra en Fitur, y como administración, como institución, como ayuntamiento, tenemos que facilitar que eso se lleve a cabo y dar una imagen estupenda. Así que tenemos una agenda, iremos el martes y estaremos hasta... Bueno, yo me volveré el jueves por la noche, porque tenemos, como sabes, el pleno, pero estará todo el equipo hasta el domingo. Y nos veremos, ya nos dirá cómo va esa jornada. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, muchas gracias. Hablamos con doña Francisca Caracuel, Kika, buenos días. Nos vamos a ir, ¿no es tan bonito como es Goyo? Que esto es, vamos, yo creo, conocido por todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo, porque es un referente de verdad en lo que es Marbella. Llevan aquí tantísimos años que ya Marbella y Goyo, y Goyo y Marbella se confunden en lo que es. Ella decía ahora mismo, Marisa, doña Marisa, que se siente marbellí de corazón, que vino para seis meses y son ya cincuenta y tantos años lo que lleva aquí en Marbella. Y bueno, pues es una ocasión muy especial, se trata de hacerle un reconocimiento, de hacerle, pues bueno, poner en valor todo lo que Goyo ha aportado a la cocina de calidad en Marbella. Ellos fueron pioneros en lo que es un catering, el servicio de catering que hoy está tan normalizado y demás, fueron los pioneros en empezar a prestar ese servicio aquí en Marbella. Goyo Camarero fue el primer estrella Michelin, el chef que consiguió la primera estrella Michelin para una cocina de hotel en el Corzo, en los Monteros. Es decir, que han aportado muchísimo a lo que es Marbella. Ella dice también que se lo debe todo a la ciudad, pero es verdad que ellos han aportado mucho a la ciudad. Y hoy, pues bueno, que Marbella All Star haya decidido hacerle este reconocimiento con la entrega de ese plato maravilloso que se le ha entregado a ella y a todas sus familias, pues yo creo que es muy merecido y estamos hoy felices de poder acompañarlo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, hemos venido también a unirnos a este homenaje a doña Marisa, que lleva tantísimos años al pie del cañón y que bueno, se ha fusionado con la cocina moderna, la tradicional. Y bueno, avanzando poquito a poco, pero han conseguido a esa estrella Michelin. Es de verdad un gran mérito jugando con lo salado y con lo dulce. Marisa, enhorabuena. Muchísimas gracias. Cuéntame lo que recuerda de esos principios, cómo fueron esos comienzos, qué comida se ha dado. Mira, la verdad que no fueron duros, porque cuando lo pusimos, yo le dije a mi marido, era viernes de Dolores. Digo, madre de mi vida, vamos a tener una de Dolores, dice, no vamos a tener nada. O sea que desde el primer principio, la ciudad de Marbella nos acogió con todo el cariño. Pero con todo, porque hemos tratado con todas las personalidades, con la casa saudí, somos como de familia. Bueno, porque nosotros no presumimos de nada. Nada más nos entregamos a los clientes. Los clientes para nosotros es lo principal. Y el negocio no lo he hecho yo, me lo han hecho mis clientes. Claro, que yo estoy aquí al pie del cañón, que no me muevo de aquí. Yo vengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Vengo constipada, no constipada, con lumbago. Yo no falto de aquí. Sí, porque además cuando no vengo me dice mi hija, mamá, ¿qué pasa? Digo, es que, no, no, mamá, tienes que bajar. Digo, bueno, pues voy a bajar. Hay que preguntar también por Marisa cuando viene. Y Marisa, fíjate que vosotros, como que os adelantasteis al futuro con el catering, porque antes no se conocían. En Málaga no se conocía. Fuimos pioneros. ¿Cómo fue tener esa visión de futuro? ¿Qué era el catering lo que iba a tener? Bueno, es que el catering es el no va más. O sea, las tiendas son las que, con las tiendas hemos conseguido todo, con esta tienda se ha conseguido todo. Pero el catering, mi hijo el pequeño, es que es un monstruo. Es un trabajador nato, es un relaciones públicas, es educadísimo, es el degustación que da no falla ninguna. Todas las degustaciones. El otro día le llamaron de una finca, dice, mamá, estoy aquí. Digo, pero cariño, que estás convaleciente de la operación. Dice, pero no me lo podía perder porque es un matrimonio de Madrid que quiere una boda. Y, guá, vale, vale. ¿Qué tal? Dice, fenomenal, mamá. Fenomenal. ¿Y a usted cuál es su plato favorito? ¿Qué es lo que le gusta usted? Que comía siempre. Que, aunque, bueno, pues esté uno harto, dice, de esto... El cocido madrileño. El cocido madrileño y me meto el tocino entre pan y pan. Que lo hacemos los jueves. ¿Los jueves? Sí, porque cada día hay un plato del día. Un día hay arroz negro, otro día hay carne estofada, otro día hay espaguetis, en fin. Yo, mi plato favorito es el cocido madrileño porque soy de cuchara. Yo soy de cuchara. Y entonces, ¿cómo ve la cocina esta de autor? La cocina y tal... ¿Esta cocina de autor? ¿Esta cocina minimalista? Cuando salió la Nouvelle Cousine, mi marido no le gustó. Y no la introdujo nunca en el hotel. Le dijo a don Ignacio Coca, mire, don Ignacio, lo siento, y me dijo, todo lo que tú hagas está bien hecho. Y prueba de ello que la Nouvelle Cousine, ¿dónde está? Fuera. La gente quiere comer, la gente se quiere comer una buena merluza, un buen entreco. La gente quiere comer, la gente no quiere... Mira, le va a saludar. A ver, bueno, a ver, saluda aquí. Bueno, yo quiero saber... Vamos a preguntar la opinión de los clientes. A ver, ¿qué opina este cliente? Ha sido... Vamos a ver, calidad y servicio, y además un servicio muy cariñoso y una calidad excelente. Y todo tiene su truco. Y es que la dueña del negocio está regentando a la diario. De ahí la calidad y el buen hacer. Y eso es verdad. A ver, tú me dices, Marisa, dice, no, si el negocio lo han hecho los clientes, con clientes, así como ellos... El negocio me lo han hecho a mí los clientes. Yo venía como cliente a tomarme un cafelito y me he encontrado con este homenaje que le hacen a esta buena mujer. Fantástico. Gracias por decir estas palabras a favor de Marisa.